Tras desalojar una toma, el Ministerio de Bienes Nacionales logró recuperar un terreno fiscal en el sector quebrada Encantada de Arica, donde ahora se podrá avanzar en la construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento, como es la reposición del Cefam Amador Nemge. Para profundizar, estamos en contacto con la Ministra de Bienes Nacionales, Javier Atoro. Ministra, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Canal 24 Horas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Nos ha tocado conversar varias veces sobre el trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio con respecto a tomas ilegales, a situación de terrenos fiscales. ¿Me escucha, Ministra? Escucho, no muy bien, la verdad. ¿No muy bien? A ver, no sé ahora si me escucha bien. Ahí sí la escucho bien. Perfecto, ya, ahí. Estamos en comunicación. Le comentaba, hemos conversado varias veces también sobre el trabajo que está desarrollando el Ministerio, las distintas autoridades locales, para retomar lugares donde hay tomas, terrenos fiscales, y poder darle un uso, como por ejemplo, para el sistema de salud. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto en particular, lo que sucedió ahí en el norte del país, en la quebrada encantada de Arica, y el desarrollo también que se ha dado, y vamos profundizando también en el plan que tiene el Ministerio? Sí, justamente, desde que asumimos el Ministerio, nosotros tomamos la responsabilidad, el mandato del presidente, de dar una buena administración a los terrenos fiscales. Y constatamos una realidad que es bien extendida de ocupaciones legales e irregulares en terrenos fiscales a lo largo de todo el país, que suman alrededor de 20.000 ocupaciones. Bueno, o sea, es un problema bastante complejo y que ha ido creciendo también debido a la inactividad, a un dejar hacer durante mucho tiempo de parte del Estado. Y por eso hemos actuado con decisión, hemos fortalecido nuestras capacidades fiscalizadoras, y fundamentalmente también tenemos una política de intervenir y recuperar los terrenos, idealmente en una primera etapa, antes de que se consoliden las ocupaciones. Y en ese sentido hemos realizado diversos desalojos, recuperaciones de terreno, ya sea en Arica, esta semana, en Antofagasta. Yo estuve hace dos semanas, el año pasado, justamente para poder retomar y darle un buen uso social, como en el caso de la región de Arica, donde de las siete hectáreas recuperadas, se van a entregar parte importante de esto al servicio de salud de la región. Y por lo tanto, un terreno que es fiscal, que es de todas las chilenas y chilenos, que estaba teniendo un mal uso de personas inescrupulosas, que lo tomaron para hacer negocios, para finalmente no orientarlo al bien común, hoy día va a poder, gracias a esta recuperación, estar a disposición de una necesidad de la región. Usted lo mencionaba, lo que se busca siempre es tratar, no sé si está correcto el concepto, pero de un desalojo preventivo, de cuando la toma no está establecida completamente, porque evidentemente hay una situación que es más compleja en términos de desalojar ese terreno fiscal. Ahora, en la situación de este punto, y las imágenes que estamos viendo de Quebrada Encantada de Arica, ¿esa toma ya estaba consolidada? ¿Cuál era la situación que se encontraron cuando finalmente se concreta el desalojo? Bueno, era una ocupación donde había algunas instalaciones que fue necesario desarmar, sin embargo, no estaba un nivel de consolidación de otras ocupaciones que vemos. Y efectivamente, ahí hemos visto situaciones muy complicadas, y quiero dar el ejemplo del campamento La Mula en Alto Hospicio, porque nosotros, es un campamento que está desarrollado completamente en terreno fiscal, que solo en dos años creció desde que se instaló hasta las 200 hectáreas que teníamos el año pasado. O sea, es una situación muy acelerada, en que ya una vez, por supuesto, que hay una situación más consolidada, es muchísimo más difícil intervenir, y se requiere una intervención del Estado con una serie de otros instrumentos. Por lo tanto, nosotros también hemos hecho un llamado a las personas, bueno, por supuesto, a no ocupar ilegalmente terrenos fiscales, pero también a quienes ven estas situaciones, hacer las denuncias oportunamente, porque así nosotros podemos llegar y actuar en estos momentos. Hay muchos casos en que hemos visto verdaderas mafias de personas que se toman un terreno fiscal, lo lotean, yo mismo lo he visto en sobrevuelos que hemos hecho, están loteados con cal, numerados los lotes, que luego son vendidos ilegalmente. O sea, finalmente también hay personas que pueden, por desconocimiento, por necesidad, terminar pagando y siendo estafas por estas situaciones. Sí, déjeme ir a ese punto, ¿qué pasa con aquellas personas que se instalan en estas tomas? Porque hay algunas, como usted dice, lo hemos conversado también varias veces, que se generan loteos, se van delimitando los espacios, se arriendan a precios irrisorios para lo que podría ser una situación de un lugar que no tienen los servicios básicos, por ejemplo. ¿Qué se hace con aquellas personas que son desalojadas con el proceso también de notificación, de aviso? ¿Cuál es el paso a seguir? Es muy importante distinguir situaciones, porque en este fenómeno de 20.000 ocupaciones, la verdad es que uno puede identificar todo tipo de situaciones. Hay una dimensión que, por supuesto, tiene que ver con una crisis habitacional, un déficit de más de 600.000 viviendas y que, por lo tanto, hay personas a las que durante mucho tiempo el Estado no les ha respondido con otra solución y quizás han llevado a esta situación de ocupar un terreno que, sin que nosotros lo avalemos ni lo promovamos de ningún modo, pero entendemos que cuando hay una necesidad habitacional, lo que requiere hacer el Estado es llegar con una solución de fondo. Y ahí está el plan de emergencia habitacional. Ayer mismo, de hecho, estuve en Bío Bío con el ministro Montes, donde hicimos transferencias de dos terrenos fiscales para construcción de viviendas sociales en Lebo, en Concepción, y así estamos trabajando a lo largo de todo el país. Está la política de campamentos del MIMBU, que nos dice también qué campamentos van a tener una política de erradicación, cuáles van a tener una política de erradicación, y ahí los instrumentos del ministerio también están siempre a disposición de esas soluciones. Y cuando llegamos a un lugar y hay personas que están en una situación que requieren un apoyo social, nosotros también vamos con el conjunto del gobierno regional. Habitualmente estamos con la Serenidad de Desarrollo Social, poniendo la oferta social del Estado a disposición, por supuesto, de las personas que lo necesitan. Pero casos muy distintos son cuando hay personas que tienen ocupaciones que no tienen nada que ver con la necesidad. Estamos hablando de segundas viviendas que hemos visto, ya lo hemos conversado, en la costa también, en las zonas rurales. Hay personas que tienen sus negocios, aquí hay acopios de neumáticos, basurales ilegales, talleres mecánicos, ocupaciones agrícolas. Claro, ahí no hay una necesidad de tener un techo de habitabilidad, digamos. Exacto. Y ahí la situación es muy distinta, y especialmente cuando lo que vemos son detrás estas verdaderas mafias de vendedores de terrenos, donde además está involucrado un componente delictual. No todas las ocupaciones tienen las mismas características, y por eso tampoco se puede estigmatizar una situación u otra, pero sí tener en cuenta todas estas variables. Variables que también se van dando, me imagino, ministra, en un trabajo intersectorial. Usted comentaba, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda y Humanismo para dar soluciones, ya sean temporales o permanentes, a aquellas personas que son desalojadas, y obviamente también con el Ministerio Público para investigar aquellas mafias, como usted dice, que van generando este negocio dentro de los terrenos fiscales, ¿no? Sí, de todas maneras, aquí este es un trabajo que si cada institución actúa por su cuenta, es imposible de resolver. Sería ilusorio que yo dijera desde el Ministerio de Bienes Nacionales vamos a hacernos cargo de esta realidad compleja de la noche a la mañana. Aquí se requieren los distintos instrumentos. Entonces, en el caso de las ocupaciones ilegales, nosotros tenemos nuestros fiscalizadores, que también el gobierno del presidente Borges decidió fortalecer nuestro equipo, fiscalizamos, hacemos las solicitudes a las delegaciones presidenciales, trabajamos con carabineros, y una vez que estamos ya sea fiscalizando o desarrollando un desalojo, nosotros también recogemos toda esa información y hacemos las denuncias correspondientes al Ministerio Público, y yo misma me he ido juntando con los distintos fiscales regionales para darle prioridad a estas investigaciones. Y el Ministerio del Interior también está muy consciente de esta necesidad, así lo hemos conversado, porque se requiere no solo la acción inmediata y la imagen de que hay un desalojo, sino la continuidad de un trabajo serio que permita ir sosteniendo esto en el tiempo y que no se siga produciendo. Ahora, desde una de las funciones que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, que me imagino es, por decirlo de alguna manera, el mapeo de lo que son los terrenos fiscales en Chile, que son bastante, pero más que el mapeo o ubicar donde está un terreno fiscal es saber en qué situación está ese terreno, cómo se da también el trabajo que se está desarrollando, para saber, por ejemplo, si ha sido ocupado de manera ilegal, si está en vías de eso, si podría estar dentro de un entorno donde efectivamente se da esa situación, pensando, por ejemplo, en esa prevención que usted mencionaba, en lo que se trata de hacer, de una intervención temprana, digamos, de ese lugar, de ese terreno. Sí, o sea, lo que usted decía, un mapeo, nosotros tenemos efectivamente como función del Ministerio llevar el catastro de los inmuebles del Estado, y eso efectivamente es una de las tareas del Ministerio de Bienes Nacionales, además de administrarlo, y por lo tanto el terreno fiscal debe tener su acto de administración, ya sea una concesión, ya sea una destinación a un servicio público, un arriendo, una concesión gratuita, puede haber diversos instrumentos, y cuando un inmueble no tiene este acto de administración, se tiene que administrar, y ahí entramos, podemos abrir un proceso, ya sea licitatorio, un concurso, puede haber cierta institución pública que nos plantea una necesidad, como en el caso ahora del Servicio de Salud de Arica, y nosotros tenemos una fiscalización permanente que nos permite, por un lado, hacer el seguimiento de si los inmuebles que tienen un acto administrativo vigente están siendo bien utilizados, porque también quien tiene a su favor un acto administrativo, una autorización para usar un inmueble, lo tiene que usar en la finalidad que ese acto dice, y también los terrenos que están desocupados, los sitios eriazos, o que tienen ocupaciones ilegales o irregulares, y para ello nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores a lo largo de todo el país, que hay que reconocer que no tiene la suficiente, o no ha tenido la suficiente capacidad para estar al mismo tiempo en todos los lugares del territorio, pero tiene un plan de fiscalización anual que este año se ha ampliado significativamente, al menos en un 30%, porque el gobierno del presidente Boris decidió fortalecer nuestro presupuesto en este ámbito, y tenemos un 33% más de fiscalizadores, además de que hemos podido comprar equipamiento como drones, como equipamiento de seguridad, chalecos antibalas para los fiscalizadores, automóviles, todas unas mejores condiciones para poder realizar estas fiscalizaciones, entonces nosotros lo hacemos en virtud de nuestro plan de fiscalizaciones, que es un plan anual que nosotros vamos siguiendo, o en la medida en que recibamos denuncias que también nos pueden indicar a dónde ir a fiscalizar. Bien, Ministra Javier Atoro, Ministra de Bienes Nacionales, como siempre muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas, Ministra, que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.